Gustavo González y Ana Lucía Cantor son una pareja de esposos dedicados al deporte y que la vida les puso un desafío en el 2014. Gustavo fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en el riñón. Esto los llevó a ver la vida con otros ojos y se dedicaron a participar en competencias deportivas de triatlón y ciclomontañismo. Eso fue muy retador, pero también fue una bendición porque eso hizo que la mentalidad que yo tenía respecto a la vida, respecto a cómo yo estaba abordando mis sueños, mis metas, cambiara rotundamente. A partir de esa experiencia que tuvimos, pues decidimos sacar como el lado positivo, sacar qué aprendizaje podíamos obtener de ello y eso fue como de las cosas más bonitas que nos ha pasado como familia y como seres humanos porque nos dimos cuenta que queríamos vivir de otra manera, que queríamos realmente vivir nuestras vidas en cada gotica. Gustavo se enfoca en el ciclismo, mientras que Ana Lucía en triatlón. Esta pareja, considerada como embajadora de la vida, ha participado en la travesía de cruzar la cordillera de los Andes por varios días en Chile, además de otras competencias y ahora irán por el reto del Titan Desert en Marruecos. Disfrutar, primero disfrutar, disfrutarme a mí mismo viviendo esa experiencia y obviamente terminarla, terminarla dentro de los tiempos que la organización exige. Definitivamente terminar siendo una titán, porque para poder ser una titán tengo que terminar dentro de los tiempos reglamentarios. Quiero tener mi piedra de titán, quiero disfrutar cada momento porque en gran parte mi objetivo al ir a esa carrera es gozarme la vida. Con la motivación de disfrutar cada momento de la vida, esta pareja de esposos quieren siempre dejar un mensaje a todas las personas y sus seguidores que ya los conocen para que aprovechen cada día haciendo lo que más les gusta. ¡Gracias!